Escapó de milagro. Este es el momento en que un policía estadounidense que realizaba un control de tráfico evita por poco ser arrollado. El agente salió ileso, mientras que el conductor del vehículo detenido sufrió lesiones que no suponen peligro para su vida. El conductor del auto que causó el accidente era un adolescente. Tanto él como los dos pasajeros que lo acompañaban sufrieron heridas leves. La policía indicó que el joven fue acusado de conducción temeraria.